Hasta en un 30% disminuyeron los ingresos para el rastro municipal en estos casi 15 días que se mantuvo cerrada la línea de matanza de res. Muy, muy, muy avanzado. Ya prácticamente estamos a días, yo creo, de que se levante esta suspensión. Simplemente son detallitos que la COFEPRIS no está de acuerdo en cuanto al convenio con el laboratorio. Nada más es cosa de aclarar esos pequeños detalles para cumplir al 100% con lo dispuesto. Con todo lo demás, con todos los documentos que pidió, están al 100%, ya fueron aceptados. Y repito únicamente ese pequeño detalle que tiene que ver con el convenio y con el laboratorio que nos va a hacer el muestreo aquí en el rastro. Eduardo Cabrera, administrador del rastro, comentó que esperan que a más tardar la próxima semana llegue gente de la COFEPRIS a retirar los sellos. Sería difícil especificarlo, pero probablemente estaríamos hablando que a principios o durante la semana que viene, finales, tal vez estamos ya levantando esta suspensión. Se tomarán medidas más estrictas para quienes ingresen sus animales al rastro municipal. Bueno, pues las medidas van a ser que se va a hacer mucho más estricto en cuanto a la documentación de los animales. Vamos a pedir documentos completamente oficiales y completamente actuales para poder introducir el ganado y para poder detectar de dónde vienen y poderles darle una rastreabilidad y poder tener los suficientes datos para que en otra ocasión que se llegue a suceder, poder hacer las denuncias correspondientes. La COFEPRIS hizo algunas recomendaciones al rastro municipal para evitar que nuevamente sea clausurado la línea de res. Bueno, pues la COFEPRIS únicamente nos está pidiendo que tengamos un padrón actualizado de nuestros usuarios. Este padrón nos va a decir con exactitud de dónde vienen los animales que se están introduciendo al rastro y sobre todo que tengamos un laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud y por Zagarpa para que nos haga muestreos constantes y poder tener la certeza de que los animales que están ingresando al rastro no contengan esta sustancia. Y el tercer punto es que se inscriban los ganaderos al programa de proveedor confiable. Con esto de todo nuestro padrón que teníamos aproximadamente de 20, 22 ganaderos ya llevamos 15 inscritos al programa. Mira, no lo podríamos decir a ciencia cierta. Lo único que nos podría decir a ciencia cierta es a través de los análisis de laboratorio que podamos llegar a tener a partir de esta suspensión. Podríamos llegar a afirmar si los animales que entran al rastro están libres o no. En lo anterior podríamos decir que hasta cierto punto sí están libres, puesto que las tres veces anteriores que vinieron a muestrear salieron negativos los resultados. Entonces podríamos decir que sí podríamos decir que los animales anteriormente venían libres de esa sustancia. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paula Roche.